Una escuela primaria de tres pisos se derrumbó en la sureña Lagos, Nigeria, y se presume que unos 100 niños están atrapados entre los escombros. La situación de la escuela Baden ubicada en el área de Itafahi es caótica por los equipos de búsqueda y la gente intentando rescatar a los niños con vida. Los héroes de las autoridades señalaron que hasta el momento no pueden dar una cifra de víctimas y que los equipos están trabajando en las labores de búsqueda y rescate. La versión electrónica del diario The Punch señaló que se teme que los alumnos hayan muerto, pues estaban dentro del edificio en clases cuando colapsó el edificio. Algunas versiones de testigos señalan que al parecer solo unos 10 niños han sido rescatados. Notimex